Hola que tal Mis panitas de Youtube Como estan? Como se encuentran en esta cuarentena? El güero pana Pediendoles un nuevo video Asi que acompáñenme Pediendoles un nuevo video ¿Qué es eso Toñito? Le estoy supleteando Para que le pate el polvo Y asi puede le echarle body Ok muy bien ¿Ahorita lo van a pintar por dentro? Le van a echar body Para Para que no se desgaste Podría decirse Algo asi no se Ok No olviden suscribirse al video Y darle like Que eso me ayuda mucho Gracias Con un saludo ¡Bien! ¡Bien! Su starred en el video ¡Bien! 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 Debe ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!